Acostumbrate a vivir Sin mí El final de mi camino bien mío Muy cerca lo veo Venir Deja que te diga adiós Amor Que te mire una vez más Que te deje yo en la vida Solo mi nombre Yo te pido por favor Que no me llores Y me dejes ser de ti Solo un recuerdo Que al final Del camino de tu vida Con los brazos abiertos Esperándote estaré Y recuerda Que donde quiera que yo esté Mi pensamiento y mi amor Siempre 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 estarán contigo Yo te pido por favor Yo te pido por favor Que al final Del camino De tu vida Con los brazos abiertos Esperándote estaré Acostúmbrate a vivir Mi amor Acostúmbrate a vivir Sin mí Sin mí